Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollaron un robot recolector autónomo para participar en el concurso Sample Retro Robot Challenge 2016, convocado por la NASA. Está diseñado para poder buscar, recolectar muestras y depositarlas en sí. El robot se traslada, busca justamente dónde se encuentran las muestras y una vez que las ubica empieza a trazar sus algoritmos para poder empezar a darle la pauta de la recolección. Lo que queremos hacer es crear este tipo de tecnología en México que no nada más se quede en un laboratorio universitario, sino que salga la industria a crear este tipo de herramientas que ayuden a la sociedad a progresar y a que se den cuenta todos de que esta tecnología se pueda hacer realmente en el país. Los estudiantes que forman parte del grupo NAMM Space han financiado parte del robot gracias al apoyo de la universidad, recursos propios y la aportación de algunas empresas privadas. Hemos buscado todo tipo de empresas, pero creo que lo que más nos cuesta es que crean en nuestro proyecto porque realmente estamos haciendo ingeniería demasiado buena, pero pues las empresas no nos han ayudado casi. La primera fase del encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Worcester Polytechnic Institute de Massachusetts del 6 al 11 de junio y ahí los universitarios se enfrentarán a equipos de otras 25 universidades del mundo. Con información de Susana Cerezo e Ismael Bucio e imágenes de Raúl Monroy Notimex Notimex